Estamos en la Escuela Nacional Normal de Artigas, en San Fernando, un colegio que tiene cerca de 70 años, como toda escuela o como todo edificio, siempre sufre sus problemas edilicios colaborando con acciones directas, con un programa de responsabilidad social del Grupo Provincia, un programa que tiene como sentido devolver a la sociedad parte de los resultados positivos que está teniendo el grupo de empresas nuestro con sus servicios y productos que está comercializando. Este programa de responsabilidad social está alineado con las políticas que lleva el Gobernador Seori, así que seguiremos recorriendo colegios para contribuir con estos temas y buscando sobre todas las cosas la felicidad de los chicos y de todos los que trabajan en estos colegios para que estén cada día mejor. Nos habíamos quedado sin agua, se llamó a la gente del Grupo Provincia, ellos nos brindaron su ayuda y concretamos un plazo de obra de 20 días y se están desarrollando normalmente. La verdad que estamos muy contentos porque se está resolviendo un problema que venía de algún tiempo, hoy vemos una solución, vemos la alegría de los docentes, vemos el avance de obra, en poquito tiempo ya nuestros chicos van a poder estar disfrutando de esta obra que ya está muy avanzada y que en poco tiempo se va a estar terminando. Acá es importante, indudablemente, la colaboración de la Provincia de Buenos Aires, del Grupo Banco Provincia, de Nicolás Scioli, que hace poquito tiempo pudo venir al distrito y ver lo que estaba sucediendo en este colegio y a partir de la inversión de la provincia, bueno, hoy encontramos una solución concreta, real, que nuestros chicos hoy pueden disfrutar.